¿Qué es la palabra del Señor? En el sentido político, jopeacos dicen En la cárcel, encadenados Lectura de los hechos de los apóstoles Estamos capítulo 8 del 26 al 40 En aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe Ponte en camino hacia el sur por la carretera de Jerusalén a Gaza Que cruza el desierto Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía Intendente del tesoro que había ido en peregrinación a Jerusalén Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías El espíritu dijo a Felipe Acércate y pégate a la carroza Felipe se acercó corriendo Lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él Y así sigue esta palabra del Señor Queridos amigos Aquí entonces después de que Felipe estaba en San María Ahora el mismo espíritu del Señor Bueno Baja por el camino del sur que va hacia Gaza Y ahí entonces te encontrarás con alguien Y es un etíope con quien tendrás que hablar Y a quien le predicarás a Jesucristo Pero es interesante todo este camino Porque se puso en camino y de pronto vio venir Es decir Dios que te va presentando Y aquí se pone a escuchar Escuchar Pero es importante Y eso es lo que está haciendo aquí Felipe Y le escucha Está leyendo al profeta Isaías Y ya viene la pregunta ¿Qué es lo que lees? Y entonces le dice Estoy leyendo al profeta Isaías Pero entiendes lo que estás leyendo Y esto es lo más importante Y no ¿Cómo voy a entenderlo? Si nadie me lo enseña Queridos hermanos Esta es la idea principal para hoy para nosotros Cada cristiano tiene que ser un gran maestro Para su propio hermano Para su propio hermano Para su propia familia Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo